¿Qué es la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura? La comunidad está preocupada, pero más preocupado estoy como alcalde porque esta es la arteria vial de la Comuna 3. Tenemos embotellada la Comuna 3 debido a esta obra y así como va la obra, difícilmente la van a poder entregar. Porque no han traído material, no han avanzado y realmente ponen 5 o 10 personas a trabajar máximo cuando saben que vamos a hacer visitas en la obra. Entonces, es preocupante la situación. Estos contratos del gobierno anterior que fueron entregados a dedo e irresponsablemente a contratistas que sabemos que tienen mala fama y mala maña son los que le hacen daño a nuestro municipio. Efectivamente, ya le he dado la orden a mi secretaria de infraestructura, Tatiana Páez, y al supervisor de la obra que empiecen a oficiar a partir de hoy. Y si no avanzan, vamos a buscar las herramientas jurídicas para quitarles el contrato y finalmente que haga esta obra una persona responsable y que ejecute las obras en el tiempo. Porque lo que han hecho es no hacer la obra en verano para venir a hacerla ahorita en invierno, para después pedir adicional de tiempo y de presupuesto y seguirle mamando gallo al pueblo araucano.